Hola a todos, bienvenidos al canal, ¿qué tal? ¿Lleváis la semana y el fin de semana? Espero que bien, vamos a echar un vistazo, el otro día hemos visto alguna herramienta que vamos a tener el lunes, pero es que hay bastantes Vamos a echar un vistazo a más, recuerda comprobar el catálogo de la tienda habitual activar los cupones y vas el lunes a tienda y si compras en Waze, recordad las webs que tenéis dentro, Viro Biggar Comenzamos, mazo con mango de madera, nos le llevan comprobando catálogo el lunes 15 Los gastos de envío de este mazo son de 3,99 más los 4,99 por tanto si solamente vas a comprar esto no te interesa comprarlo en la web La longitud es de 32,5 centímetros Tenemos por un lado lo que serían dos modelos el de madera que está agotado y el de puño y artículo que van a estar en tienda en catálogos y luego tenemos martillo El martillo como veis con mango de madera también se está vendiendo muy bien en la web tenemos actualmente el de goma, el de carpintero y el de peña está agotado y costaría pues unos 5 euros Siguiente artículo, si andas detrás de un alicate de corte diagonal longitud de 160 milímetros nos costaría 2,99 euros para trabajar con mayor precisión pero tenemos más herramientas similares, herramientas manuales alicate universal que este alicate nos costaría también 2,99 recordad dentro de la descripción o en comentarios os dejaré el otro vídeo donde llevan también más herramientas por si no lo habéis visto además de este alicate tenemos el de punta longitud de 180 milímetros que costaría 2,99 si alguno de vosotros tenéis alguna de estas herramientas que estamos viendo como hacéis normalmente en comentarios indicar que tal os va, si os ha fallado, si habéis tenido algún problema con el servicio técnico, con el 900 como habéis comentado hace poco uno de vosotros y del alicate pasamos al destornillador de estrella dos piezas con puntas magnéticas y mango de dos componentes que nos costaría 2,99 euros de la marca Parzai nos vamos a este set de llaves combinadas formada por 7 unidades que ya las han llevado en más ocasiones de boca de anillo 3,99 de todas estas y tenemos otras llaves de doble anillo formado por menos por 4 piezas que también nos costaría 3,99 si haces una media sale un euro cada una llaves de doble boca, estas son más unidades 6 piezas 3,99 de la marca Parzai y luego tenemos este set de llaves de vaso en acabado mate cromado que nos costaría 9,99 en el caso de que andes detrás está formado por 36 unidades pesa 290 gramos tiene junta cardán, mango corredizo entre otros y de este set de llaves de vaso tenemos la carraca telescópica esta carraca telescópica que se puede regular en 8 posiciones nos cuesta como veis 12,99 pesa 930 gramos longitud de 300 milímetros y de esta carraca y perdonad por la voz porque sigo agarrada muchas gracias a aquellos que me estéis diciendo que me recupere ya sea por aquí o por los demás canales nos vamos a este set de caracas telescópica formado por dos unidades que este set costaría 12,99 euros la longitud va de 225 a 170 hay dos unidades y lo puedes encontrar en la web de Lidl aunque como veis se está vendiendo bastante bien esto que vamos a ver ahora no suele ser habitual hay que ir a tienda y confirmar catálogos son las paletas paletines tenemos la paleta madrileña la paleta norte pues tenemos un paletín y nos costaría 2,99 creo que es la primera vez que os comento todos estos modelos y nos vamos a brochas un set de brochas formado por cuatro modelos que nos costaría 2,49 euros como veis bastantes herramientas manuales dos modelos de palancas por cuatro o por dos dependiendo lo que compremos hay que ir a tienda y confirmar catálogo 12,99 euros y luego tenemos distintos modelos de rodillos para pintar un set de rodillos de espuma con un mango y seis rodillos otro para barnices otro para pintura y otro para esquinas y nos costaría 3,49 seguimos viendo más artículos el blanqueador de juntas habrá siete modelos en color blanco en roble y en nogal y en color caoba y nos costaría 1,99 nos vamos a protectores de fieltro y de tacos habrá dos modelos uno de 330 y otro de 275 unidades chapas de unión estas chapas de unión también van a llevarlas en otros catálogos de otros países diez modelos uno cuarenta y nueve y terminamos con los discos de amolar de pulir y de lijar que vamos a tener distintos modelos que nos costaría 3,99 y estas son algunas herramientas manuales recordad que ya hemos visto información de herramientas que llevan el lunes pero todavía nos quedan bastantes accesorios algunos están agotados en la web que veremos próximamente que paséis un buen finde nos vemos en el siguiente y que paséis una buena semana si estás viendo este vídeo pues el lunes 15 cuando llevan artículos a tienda chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!